Uno de los temas de discusión en estos días y que fue planteado por vecinos en las zonas afectadas y también por algunas autoridades locales tiene que ver con la falta de despliegue militar en algunos de los sectores que fueron más fuertemente afectados por el temporal. Desde el Ministerio de Defensa respondieron hoy, remarcaron el trabajo desempeñado por las Fuerzas Armadas y desde el Ejército informaron que más de mil efectivos se encuentran en tareas operativas. Pero lo que ayuda del Estado en cuanto a fuerzas militares, carabineros, ha sido muy poca, muy poca, muy poca. Carabineros sí se dio al tiro, militares no ha dicho. Habían hartas personas pero eran de la comunidad ayudando y... pero más que eso los militares estaban arriba del camión. Una queja que se escuchó varias veces de parte de los afectados por el temporal pero también de algunas autoridades locales. Por ejemplo, el alcalde de Pelarco en la región del Maule quien hizo este llamado incluso en redes sociales. Necesitamos más ayuda pero por sobre todas las cosas, una coordinación. Necesitamos militares. Los militares tienen que estar en la calle ayudando a las personas. El llamado en medio de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe donde fueron nombrados tres generales como jefes de la Defensa Nacional quienes por ley tienen las competencias para reponer la normalidad en las zonas determinadas. Hemos oficiado a la ministra de Defensa y también a la ministra del Interior para que den todas las facilidades y se puedan desplegar las Fuerzas Armadas para poder ayudar. En eso han estado, dice la ministra de Defensa Maya Fernández quien detalló que son más de 600 los efectivos militares que permanecen en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Bío Bío prestando apoyo a la ciudadanía en labores asociadas al control de la emergencia. Va a llegar más contingente a la zona de Fuerzas Armadas se está desplazando de distintas partes de Chile y eso hay que rescatarlo, vienen de distintos regimientos para apoyar donde más se necesita. Siempre la Fuerza Armada ha estado en disposición de apoyar permanentemente están los helicópteros como usted ve que están haciendo traslados, evacuaciones de personas. De películas, ahí vienen, ahí vienen, lo sacó. Muy bien, vienen saliendo los dos con vida. De verdad, no me canso de decirlo, el trabajo maravilloso que realizaron las unidades de emergencia a cargo del comandante del Ejército Infantería número 16. Así fue la transmisión de un rescate en el que trabajaron personal del Ejército de Chile bomberos y carabineros bajo el puente de Río Claro en Talca. Desde el Ejército actualizaron que ya son más de 1.100 efectivos que se mantienen en tareas operativas y logísticas, apoyados por 62 vehículos y dos helicópteros. Quisiera informarles que durante el día de ayer nos hemos desplegado con el objeto de efectuar evacuación preventiva de toda la población que vive y se concentra en los lugares más cercanos a la riera del río Maule. Debate frente al despliegue y el trabajo de efectivos militares en esta catástrofe, situaciones donde por ley los jefes de la Defensa Nacional pueden asumir el mando de las Fuerzas Armadas en los sectores afectados, controlar la entrada y salida de las zonas encomendadas y dictar medidas para la protección de los servicios de utilidad pública.